¡La capital de los simios! Bienvenidos una vez más a la central de noticias y hueveo denominada... ...¡La capital de los simios! ¡Yo soy el profe! ¡Y yo soy el señor Station! ¡Y yo Fancho! ¡Y estos son los titulares! ¡Bono de 500 lucas! Traía a esa chica parece... ...AFP Modelo y sus caídas de sistema... ¡Miche! 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 ¡Acto abiertamente racista! ¡Sacan a patadas a pobres mapuchitos que tenían tomada la municipalidad! ¡Sobre una silla blanca! ¡Cújela al sureño! ¡Mapuche! ¡Chile! ¡Por favor! ¡No tienes vergüenza! ¡Actos de solidaridad con la comunidad mapuche surgen por todo el mundo! ¡Como después del atropello que sufrieron! ¡Compre su camiseta de Mapuche Life Matter! ¡Todo esto y mucho más! ¡¿En dónde?! ¡En la capital de los niños! ¡Excelente! ¿Cómo estás muchachos? ¡Bien bien aquí! ¡Aquí estamos! ¡Pendientes de la noticia! ¡Me siento estafado! ¡Me siento estafado! ¿Estafado por qué? ¿No te llevo el 10%? No, porque yo confiaba en que el presidente, nuestro líder supremo ya que nos había regalado 500 lucas iban a ser 500 lucas de verdad, pero esta cuestión trae letra chica Profe, disculpe Cuénteme Una corrección Ya no hay que decirle al líder supremo ¿Ya no? No Tata Piñera ¿Tata Piñera? Sí, como buen abuelo tiene sus tics ya no puede coordinar bien se le enroscan las manos el cuello ya se le olvida la hueá Se caga solo Podríamos decir que está como el profe Podríamos decir que está como el profe Se caga solo Me falta la pura pantufla Tata Piñera ¿Controla Sphinter aún? Eso es verdad ¿Controlará Sphinter nuestro querido Tata? Pero ojo que Tata hay uno solo Bueno ¿Esto es Tata o Tatán? Tatán Eso le iba a preguntar ¿Tatán Piñera? Tatán Piñera, sí ¿Piraña? ¿Tatán Piñera? Sí ¿Tatán Piñera? Sí Puta Me dejó esta imagen mental Profe ¡Perdón! ¡Qué asco! ¡Perdón! 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 Oiga Me dejaron preocupado cabrón Yo ya cobré el tema de las 500 loquitas pero no sabía que traía el esto de chica hay que pagar impuestos alguna cuestión así o no No, mira me siento de verdad estafado porque ingreso bueno primero desde el día lunes la página del impuesto interno costaba un mundo poder entrar o sea yo en una pensé que estaba siendo estafado porque decía zeus.impuestointernos.cl decía página no segura y decía chucha parece que alguien hackeó la página me quieren robar la clave o algo así estaba muy urgido esperé hasta el otro día ¿Le estaba escribiendo al Dios del Olimpo? ¿A Zeus o no? No, pero es que en verdad uno ingresaba a www.ci.cl y te mandaba una página que decía no seguro y decía ceus.seus y yo decía qué guapas acá no sé si lo informático a lo mejor se debe entrar cagando la risa que dice mira este guapo mierda que no tiene idea de cómo funciona internet pero debe ser algún servidor eso se va a solucionar cuando tengamos 5G ya ya bueno para eso está proponiendo contenido la cosa es que no pudo entrar como hasta el día de martes recién el día el día de miércoles el día de miércoles puedo ingresar a la página ingresé con mi clavito ingreso la plata que había ganado este mes que era cero y me dice usted es beneficiario del bono yo dije bien conche bien bien pero me dice a usted le hemos entregado el ingreso familiar de emergencia y yo así como eh sí sí entonces a usted se le han entregado 265 mil pesos por lo tanto le corresponden 235 mil pesos y yo dije eran 500 lucas en total we en total no eran 500 lucas más el IFE profe ¿por qué cosa? no ¿qué cosa? es que el ingreso familiar de emergencia se descuenta del bono de las 500 lucas por lo tanto a mí ahora me van a llegar 235 mil pesos ojo que habían familias que tenían 4 o 5 cabros chicos y que sacaban 200 lucas no van a sacar ni uno oye Juan ¿hay un impuesto entonces con esa we no, no hay impuesto este hecho me está escuchando yo quería preguntarle a usted profe si en lo personal ya se tenía gastada esa plata las 500 lucas Vanessa del divas lo siento reina ya no hay presupuesto para ti ya no queda presupuesto para ti lo siento mi Jaina pute yo pensé que de verdad vinieron 500 lucas de verdad lo pensé y cuando reviso me doy cuenta que me descuentan el IFE entonces me van a llegar 235 lucas van a haber familias que le va a llegar menos porque estaban recibiendo más IFE que el ingreso familiar de emergencia entonces si preocúpense no crean que son las 500 lucas revisen bien al momento piensen que porque si les llegó el IFE se las van a terminar descontando así que pucha lo siento pero que cosa mira cuando me afecta a mí lo encuentre injusto cuando le afecte a los demás da lo mismo no mira si hubieran dicho desde un comienzo que el bono de 500.000 pesos iba descontado el IFE, uno ya hubiese uno ya va con sobreaviso, por así decirlo uno ya sabe a lo que se enfrenta pero cuando uno está incorporado en el ingreso a la emergencia ah, si lo había dicho, perdón que tarde, Pepe Roja entonces, cuando uno se enfrenta a eso y dice bien, voy a recibir 1.500 Luqui y ni siquiera en la mitad, en menos de la mitad pero no importa son 235 lucas que no tenía y que se agradecen igual para paliar esta pandemia aunque me hubiese conformado hubiese sido más feliz con 500 pero, ¿quién no? ¿cómo? mire, tiene por otro lado fanshop que no va a recibir ni uno, pero está con peguita, pero está con pega, exacto oiga, y profe, Isaac, no sé si usted ha visto las noticias esta semana se me olvidó ah, la ISAPRE pues, van a devolver los excedentes adelantados ¿se acuerdo o no? hay una nueva ley que salió este este año mira, excedentes de ISAPRE pucha son tan poquitos los excedentes de la ISAPRE porque a ti te descuentan el 7% de salud pero las ISAPRE tienen un plan en UEFE por lo tanto, muchas veces a ti te descuentan menos del 7% en teoría por ejemplo, no sé, el 7% son 50 lucas y tu plan de salud vale 46 te quedan 4 lucas adentro esas 4 lucas son los famosos excedentes y esos excedentes te los podéis canjear en las farmacias con medicamentos o supuestamente te los pueden depositar en una en una cuenta pero en una buena marginal o sea, no no es que sea mucha plata que digamos yo tengo 116 lucas en excedente me está ahí ah, es que soy hombre blanco, hetero curioso patriarcal jovietón heteropatriarcal jovietón supremacista blanco claro, supremacista blanco machista blanco de mediana edad sin hijos por eso tu plan es bueno si fueras mujer sufrirías oriundo sí claro sufrirías una un alza en tu plan porque estaría en edad fértil buen dato yo soy fuerte don fancho disculpe buen dato porque había mucha gente que no sabía que se iban a devolver los excedentes yo la verdad que había visto en la noticia el voleo pero no había ahondado en el tema de que se iban a devolver porque como usted mucha gente yo creo que soltea sin hijos gente joven tiene excedentes según el gobierno la ley apareció este año que obligatoriamente las ISAPRES tienen que devolver un monto de los excedentes a fin de año es anual esta hueá que no me acuerdo en qué tres mes en qué mes se considera esta devolución si entre marzo abril etcétera etcétera no sé si en todo el año no tengo idea de esa hueá no estoy informado pero sé que es anual ahora por la hueá de la pandemia el gobierno obligó a las ISAPRES a devolver ese monto anticipadamente a las personas que se va a devolver por una cuenta ruta una cuenta bancaria lo mismo que el tema de la AFP ustedes si están escuchando ahora los pocos que no escuchan gracias Paco gracias Benja gracias Katy y la familia Bustamante si no están escuchando pueden ingresar al tema de su ISAPRES la que ustedes tengan ahora y pueden ver si ese monto les corresponde en caso como en el caso mío que yo ingresé y me dice que no tengo ninguna hueá que me devuelvan tienen que llamar a su correspondiente ISAPRES o FONASA y saber por qué no le están no le corresponde ningún monto o qué pasa con ese trámite eso FONASA como es un fondo solidario no hay devolución no hay excedente de cotización en FONASA la única forma que existe un excedente de cotización es que te estén cobrando por pensiones pero es extraño como es un fondo solidario a ti te descuentan el 7% no importa lo que ganes y esa plata va para cubrir las licencias y las prestaciones médicas de las demás personas es un sistema de reparto excelente oigan muchachos yo hablando también aprovechando el temita de las devoluciones y todo eso les quería preguntar por el tema de la devolución del 10% no sé si ustedes ya hicieron el trámite yo sí en su respectiva página web de la AFP yo sí sí y cómo les fue don Fancho bien todavía estoy esperando que los culinos me digan que se aprobó la web estará por ejemplo en 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 FP modelo no en 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 salvé si te dije por jugarla otra vez en ese programa que nadie escuchó claro entonces usted ya hizo el trámite porque yo también estoy en la misma FP pero no me ha llegado ninguna respuesta igual que está yo lo hice esta semana según lo que leí los los anuncios son en día hábile por lo tanto a mí me correspondería hoy sábado que estamos grabando esta web programa que me llegue este un mail al al correo y me llegue la información de que está aprobada mi cagada del 10% pero como no es día hábil yo creo que me va a llegar el lunes el lunes ¿cuántos días son? excelente 4 días hábiles 4 días hábiles ya para que te digan que está aprobado después tienen hasta 10 o sea después del 4 son 6 más 10 en total para que te vuelvan la hueá del 10% la primera parte pero días hábiles también si pues bueno te estoy diciendo ya o sea para el viernes para el viernes 14 no sé ya soy mal en la matemática viernes 14 la gente la gente que se metió el primer día estaría empezando a sacar platita no del 31 dos semanas son 14 días dos semanas yo yo la verdad no he sacado la plata pienso pienso seriamente en en sacar mis 20 lucas para para el fin de año para las vacaciones para hacerme cagar esas 20 lucas en Cartagua pero en qué FP está usted porque va a depender también si se puede meter a la página claro no yo estoy en FP Habitat así que yo estoy salvado hasta la fecha sí yo soy de los que corre por la arena junto con Patricio porque ¿vieron ese meme? no 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 lo he visto sale Calabardo mirando así como por la reja así como por por la ventana y sale abajo voz esponja corriendo con Patricio y le colocan a voz esponja y a Patricio usuarios de AFP Cuprum y AFP Provida y el Calabardo que está arriba mirando así le colocan AFP Modelo ¿por qué? ¿alguien sabe lo que pasó con estos decrecios? no ¿qué pasó con la modelo? oye primero que le estaban pidiendo a la gente que tenía que mandar una foto del carnet de cuando habían nacido una foto de su abuelo ¿se acuerdan de ese cartel? que se le fía solamente a personas mayores de 99 años que vengan acompañadas a su abuelito una cuestión así estaba pidiendo el AFP y la superintendencia le dijo que eso no era legal entonces ya cambiaron al otro día y dijeron ya no vamos a pedir más la foto del carnet pero la página estaba caída así no había forma de meterse los pocos que lograron así entrar a la página hicieron el trámite pero a casi todos ahora les llegó un correo diciendo que no fueron aceptadas por diversos motivos pero casi ninguno hubo un motivo que fuera relativamente legal porque los motivos que habían para no aceptarte esta devolución era que no que tú colocaras una cuenta que no correspondía a la tuya para evitar estafa obviamente porque muchas veces una persona se puede encontrar un carnet botado en la calle y digo fácil tengo el número de ser el carnet ingreso hay una página que tú puedes revisar a qué FP pertenece me meto listo esa página ingreso el número de carnet ingreso un número de cuenta que sea mío y era y pido el 10% para evitar todo esto la cuenta tiene que estar a tu nombre ni siquiera puede ser cuenta bi-personal luego sería pedir un vale vista pero al vale vista no te lo están dando oiga profe y bueno hacerles un comentario también alusivo a esto yo vi en redes sociales no sé si será verdad pero a mí me pareció bien chistoso es que algunas personas decían que la misma FP les había dicho que le iba a retener parte del 10% porque tenían un hijo por fuera entonces muchos jueves estaban alegando de que los habrían echado de la casa o que se habían peleado con la mina uuuu que terrible no los invito a revisar las redes sociales porque hay harto whatsapp que ya están circulando como les digo no he verificado si es verdad pero es bastante chistoso el tema de que los buenos se refieran a que la isabre maldita y la cont aquí me dijo que tenía un hijo y ahora mi señora me echó de la casa oh que terrible pero esa cuestión es para demandar a la isabre aparte que no te puede mandar un correo diciendo esa cuestión ellos tienen que gestionar la salida de la plata va a depender del juez si la retiene o no no del AFP o sea ya lo del carnet pasó a segunda mano no con esto se fueron a la vez oh que terrible pero mi amor si me quedaron si fuera verdad huevos te metiste con esa paraja huevos ya sabía hace cuanto que tienes que ver el chico menos mal que no me cambié menos mal que no me cambié la modelo ahí quedaron los monitos esos que estaban en el enverno se acuerdan lo que parecían como unas caricaturas más feas que la creta que eran el enlogan de AFP modelo así como con AFP modelo pago menos ahí te listo esos son los costos de pagar menos pues ahora vas a tener que mantener a otro cabrón chico que ni siquiera es tuyo oiga profe AFP modelo ¿ah? usted sabe los que no cambian de modelo ¿quiénes? ¿quiénes no? los que sacaron una patada a los mapuches que estaban en una municipalidad eso no cambian de su modelo no pero es que ahí ya es un tema bastante candente un tema bastante polémico pero yo sé que Don Stach nos tiene algo que decir primero si queremos saludar también a nuestro gran pisador que tenemos todas las semanas que es Rolandino y PTV la nueva forma de ver televisión más de 4.000 el canal es en vivo de Latinoamérica y el mundo incluido todos los canales premios de cine deportes adultos y más contenido veo demás 11.000 películas y 800 series servicio multiplataforma para Smart TV TV Box Apple y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox y PS4 soliciten su demostración gratis de 3 horas y si mencionan a capital de los simios tendrán un despuento al contratar el servicio para más información directamente al WhatsApp de Rolandino más 569 78690812 repito más 569 78690812 Rolandino y PTV la nueva forma de ver televisión bravo para nuestro amigo Rolandino excelente Rolandino Rolandino y PTV si porque después oiga si me dijo que le estábamos diciendo Ronaldino no es Rolandino de Rolando Rolandino así lo pueden encontrar ustedes ya weón ya entendimos 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 Julio oiga así como decía Don Fancho ¿qué pasó en Curacautín Curacabí ¿a dónde fue esto? Curacautín Curacabí región de la Araucanía mira llevaban una semana unos unos colectiveros mapuche que se habían tomado la municipalidad el alcalde no había hecho nada por recuperar la municipalidad porque ellos se habían tomado la municipalidad para apoyar a Celestino Córdoba que era el machi que estaba en huelga de hambre ¿colectiveros mapuche? si si ¿iban a dejar gente a las casas? claro ¿colectiveros? colectiveros claro patumbaz yo también puedo aportar con chistes fome no solamente el profe también tengo en mi lado fome resaltado ahora esta gente no era de la CAMP para que quede claro de la coordinadora Arauco Mayeco o no abiertamente si tenían sus consejitas y estaban apoyando al machi para que porque ya estaba en la pitilla si ya llevaban no se cuantos días en huelga de hambre y querían que lo liberaran porque era un preso político apareció Chulito perro culiado apareció Chulito le echamos de vino a Chulito estaba enfermo en la guata estaba enfermo en la guata excelente entonces esta gente se había tomado a la municipalidad y el el sábado pasado en la noche vecino no creo que espontáneamente sería sería muy ingenuo pensar así se juntaron yo creo que organizadamente se pusieron de acuerdo como a las 9 de la noche y sacaron con el veleplácito de la policía también sacaron a los mapuches que se habían tomado en la municipalidad y los sacaron a palo a punta a pie a piedrazo les quemaron una camioneta que supuestamente era de ellos y de hecho los sordos no la podían creer que el pueblo se le estuviera levantando y no hallaron nada mejor nada mejor que cambiar completamente todo el discurso y una cosa que era netamente una recuperación de la ciudadanía de la municipalidad porque los locos ni siquiera podían hacer los trámites que tenían que hacer recuperaron su municipalidad no lo tomaron como un acto netamente racista y ahí es donde está el problema ajá ah pero cuando dicen el que no salta el paco ahí todos felices no todos felices es que los pacos son otra raza entonces por eso el que no salta el que no salta el hueco claro o el que no salta el facho claro el que no baila no pasa el que no salta el pinoche claro entonces todos hacen cuestiones no pero el que no salta el mapuche ya es un grave tentado es desconocer nuestras raíces es que estos guasos rubios ultra fascistas y derechistas de cura cautín apoyados por el cucu clan local quieren iniciar una guerra racial corta la weá sale con la gente entonces que dan vuelta a esta cuestión de una forma tan brutal que la encontré lo encontré insólito la verdad lo encontré insólito porque no sale en ningún momento de que la gente tenía derecho a retomar su municipalidad no ellos tienen el derecho a tomar y usurpar las cosas que quieran porque porque está porque es su derecho por así decirlo y donde queda el derecho a la región más su izquierdo que su derecho muy buen punto más su izquierdo que su derecho exactamente yo creo que hay muy poco sentido común en ese sentido por valga redundancia la palabra de esa gente ya porque salen con este tipo de acusaciones del supremacista blanco de que toda la gente pero como menos era ahí carabinero poca o menos que toda la gente de ahí era de ultraderecha ya siendo que fueran ciudadanos simples comunes y corrientes que fueron a defender algo que también les pertenece que es con su municipalidad el fascismo el fascismo y bueno todos todos en facebook así su imagen negra así aquí como en el sur son racistas la estrella mapuche que es la que pertenece a la verdadera que corresponde a la estrella de Venus que corresponde a la verdadera bandera mapuche para decirlo que es celeste con una bandera con una estrella blanca la otra bandera es de la del consejo de todas las tierras que no tiene nada que ver con el pueblo mapuche propiamente tal entonces todos claros colocando esta cuestión en facebook diciendo en Chile existe el racismo en Chile hay racismo claro que en Chile existe el racismo eso ha existido desde siempre somos un país racista somos un país que tratamos mal a la gente diferente y siempre los machos imagínate a los pobres haitianos que han llegado acá y digo pobres haitianos porque lo han tratado lo hemos tratado todos como sociedad como el forro eso no es novedad son negros culiados pero son negros culiados mira por favor dos pachos por favor perdón 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 cuando primero llegaron en la década de los 90 empezaron a llegar los peruanos como era que los peruanos que come paloma que apete vuélvete a tu país después lo mismo los venezolanos con los haitianos con los dominicanos con todos los que han llegado desde afuera hemos tenido ese problema somos un país racista somos un país racista en el cual cuando tú le decías a alguien indio lo estoy entre comillas ofendiendo profe ¿puedo refutarle eso? refute como quiera no más compadre ay te salió tan gay esa huella con chetumadre amáchate culiado ay refútenme como quiera menos mal que no estoy en tu casa restriqueme la refutación menos mal que no fue a tu casa tú la doblas refutadas agarre para refutazo dos pachos dos pachos dos pachos vamos a empezar a poner strike aquí en este programa a la tercera chuchada ya a un cholo le vamos a decir que se lo pongo oye ween a lo que iba desde que ween que tengo memoria ween este es un país de racista ween no solamente del color ween el pelado tenemos al pelado al cojo ween al jorogado al negro el negro típico ween morenito ni siquiera negro negro le decimos negro ween aquí todo todo en Chile tiene apodo el cogote almeja el guatón el manco el que habla raro el gangoso ween puta ween ni siquiera siento que ya sea un racismo sino que sea una forma de integrar a la gente ween hoy en día los ween están muy sensibles como se llama muy graves no les podéis decir nada pero lo bueno es un par de copetes y se vuelven locas ahí no hay racismo claro porque no lo están grabando pero cuando graban ellos esa es la hueá que importa entonces ya hay hay un problema de la gente en sí que está muy grave y que trata de ser populista con lo que en realidad no debe ser tan grave si hay bullying hay bullying en el colegio que yo creo que a veces si es grave que de repente no sé pues pueden quemar con cigarro unos hueones 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 que eso si es malo los hueones terminan matándose que hay un tema psicológico ahí malo pero en general si si puta ween hay racismo no sé si hay racismo yo creo que hay una wea que pasa en Chile que es como ya en puta ween tala idiosincrasia del chileno está dicho nos quería decir algo si yo que también quería aportar a la conversación y a mi punto de vista aparte de sentir también que somos un poco racistas no sé si tanto porque todos los países y todos los pueblos tienen su dosis de racismo creo que también somos un país de gente muy ignorante y no estoy diciendo ignorante en el sentido ofensivo sino que estamos en una estamos en una era en donde la información está tan a la mano y que no nos molestamos en investigar en aprender en saber realmente lo que es cierto y lo que no y creemos cualquier cosa y por eso actuamos a raíz de cualquier cosa cualquier noticia que salga ya sea en redes sociales o en noticias siento yo que en ese sentido estamos un poco al debe de informarnos de aprender un poco para poder digamos debatir con altura de mira y no tener este tipo de problemas claro mira yo creo que nunca el racismo es bueno apartamos a el racismo en general es malo porque el racismo significa suponer que existe una raza superior que otra y ahí donde ya está demostrado que no existen razas superiores tú puedes tener una ideología distinta puedes tener una forma física distinta pero eso no te hace pertenecer a una raza propiamente tal acá que se diga chilenos buenos peruanos malos o mapuches malos chilenos buenos y un acto de racismo pero un acto de racismo como bien dice station de racismo ignorante pero llevar eso a que lo que pasó en cura cautín fue un acto racista no no fue un acto racista pasaron cosas racistas entre medio no puedes justificar esa hueá pasaron cosas racistas entre medio pero si no puedes justificar esa hueá efectivamente que un grupo de personas se toma una municipalidad claro no si está bien fachos pero el problema está en que no puedes justificar esa hueá efectivamente no se puede justificar lo que ocurre y por un grito solamente un grito decir ah es que es racista no y que ahora tenemos que creyernos contra toda la gente y recuperar su municipalidad bueno hicieron pico esa municipalidad y no solamente claro tal vez habían hueanes del gobierno que si robaban plata pero había mucha gente que si trabajaba ahí pues hueón y honestamente pues hueón y que pasó con esas hueanes cargaron y el tema ojo que ellos mismos se están devolviendo la cuestión porque ahora ellos mismos se están volviendo racistas porque ellos son los mapuches ellos son la raza originaria ellos son los que están aquí con anticipación cuando ojo ellos también fueron los que llegaron de afuera y sacaron a los otros pueblos originarios que estaban antes así como otros pueblos originarios también fueron sacados yo creo profe que en este escenario bueno y en la vida actual que estamos viviendo el racismo también viene mucho más de las minorías ahora si tú no eres mapuche no eres gué no eres aquí y allá no perteneces y por ende te apartan y eso para mí es un cierto tipo de racismo claro lo sesgo ideológico ahora si tú no perteneces a la mayoría estás en contra nuestra por lo tanto que te caigan todas las penas del infierno exacto oigan chiquillos vamos a una pausita bueno ya si pues vamos a tener temitas interesantes al segundo bloque como el caso ámbar por ejemplo algunas cosas sobre la pena de muerte y temas afín si se viene bueno se viene bueno todo esto es mucho más exactamente todo esto es mucho más de vuelta de la pausa acá en la capital de los sitios en la capital del bullying chau chulo dale quédate en casa con Rolandini que te ve la nueva forma de ver televisión más de 4.000 canales en vivo de latinoamérica y el mundo incluidos todos los canales premium de cine deportes adultos y más contenido VOD más 11.000 películas y 800 series servicio multiplataforma para Smart TV TV Box Apple TV y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox y PS4 solicita tu demostración gratis de 3 horas y se mencionas al programa Capital de los Simeos tendrás un descuento al contratarlo para más información o consultas visita la página oficial de Facebook www.facebook.com Rolandino IPTV o comunícate directo por WhatsApp al más 569 78 690812 más 569 78 690812 Rolandino IPTV la nueva forma de ver televisión estamos de vuelta en la central de noticias y hueveo denominada la capital de los simios cholo cholo wow con don cholo volvió el cholo se va a comer el mono don cholo se va a comer el mono don cholo se va a comer el mono don cholo salvelo ahí está enfermo el cholo sale sale weón está medio enfermo weón si que le pasa pobre cholo pero volvió anda le caído volvió volvió ahora si que estamos con formación completa si nosotros tenían a Weissepi y nosotros tenemos al cholo si tenemos que hacerle una canción a Cholito hay que hacerle una canción a Cholo si más adelante le vamos a componer una canción a Don Cholito oigan muchachos les quiero les quiero hablar de un tema que yo creo que ha sido el tema de la semana pongámonos serio que ha causado pongámonos serio que ha causado una conmoción bastante grande y que ha reabierto una vieja polémica que cada cierto tiempo se viene repitiendo ojo que esto va a durar poquito y después de un par de semanas se nos va a olvidar pero pero si el caso Ámbar fuerte y el tema de la pena de muerte es que es bastante fuerte todo lo que todo lo que ha ocurrido partiendo por el mismo caso Ámbar profe cuéntenos su opinión a ver primero pongamos en contexto chulo en vía alemana ponete serio una joven de 16 años que llevaba desaparecida 8 días fue encontrada muerta y Hugo Bustamante fue bueno ya está confeso que era el primer el principal sospechoso hay que aclarar que no es de la familia Bustamante que conocemos no no Bustamante hay muchos así que exacto no es la que apoya al programa Capital de los Simios no con ese Bustamante son de los Bustamante malos justamente claro el problema es que esta persona ya había cometido un doble asesinato unos años atrás que fue conocido incluso como el asesino del tambor tuvo hasta un programa especial con Carlos Pinto en Mea Culpa ah si exactamente vi ese video entonces entonces claro él aquí ya tenemos una cuestión que podemos alargar un poco más un poco más porque esta persona que fue condenada a 27 años de cárcel estaba libre entonces y esta persona fue fue liberada tras 11 años de cárcel solamente no 27 igual podemos poner un poquito un rato el video o el audio para que escuchen lo que dijo el weón cierto está por ahí no no pero lo vamos a poner si quedara si quedara sin libertad podría volver a cometer el mismo delito lo he pensado lo he pensado también me lo he cuestionado y lo he analizado a ciencia cierta no tengo respuesta no podría decirle no es imposible que yo que volviera yo a vivir una situación tan parecida pienso que no pero también digo bueno en un momento determinado exploté de esta manera si frente a cierto tipo de situaciones explotaré nuevamente eso sí que se angustiaste eso sí que se angustiaste porque ¿sabe qué? con eso uno se demuestra que no se conoce a sí mismo eso fue lo que dijo justamente en el año 2005 a Carlos Pinto en el programa Me da Culpa y él fue condenado ese mismo año por haber asesinado a su pareja Verónica Vásquez y a su hijastro de 9 años Eugenio Honorato ¿en qué año fue ese homicidio profe? usted sabe ¿cómo te apellidas? ¿cómo? disculpe fue ese sí don Fancho diga te digo ¿cómo te apellidas Honorato? claro como Pablo yo le preguntaba ¿cuándo fue el primer homicidio de este tipo? ¿fue en el mismo 2005 cuando Carlos Pinto le hizo la entrevista? ¿fue años antes? sí el mismo año 2005 entonces él estuvo en cárcel 11 años sale libre el año 2016 cuando él fue condenado a 27 años de prisión por un parecidio y un homicidio involuntario exacto podríamos dar el contexto en el cual él sale libre de prisión en ese tiempo antes de cumplir la condena completa claro o sea imagínense que él ni siquiera había cumplido la mitad de la condena que es lo que se considera en la legislación actual como para poder salir en libertad se dice que la persona debe cumplir a lo menos la mitad de la condena demostrar conducta intachable cosa que él tenía dentro de la cárcel a eso me refiero por buena conducta se le otorga el beneficio ¿qué es lo que ocurre? que en ese año 2016 nosotros estábamos siendo gobernados por la linda y hermosa Soa Bachelet ononista la gordis claro estaba de ministra de justicia la señorita Blanco la comadre y la jueza del tribunal era Silvana Donoso la jueza de la corte de apelaciones que tenía que ratificar o no la salida de libertad se dejaron en libertad a más de 600 presos peligrosos ojo que gendarmería recomendó que no se liberara a esta persona y fue liberada igual ¿cuál fue la condición? o sea ¿qué fue lo que se dijo en ese momento? ojo y ojo todas las personas tienen derecho a rehabilitarse si tenemos derechos humanos todos los delincuentes tienen derechos humanos y justo estaba el hueón estaba el hueón dentro de esa lista sí efectivamente entonces pasaron cuatro añitos cuatro nomás hasta que el desgraciado pum vuelve a cometer el delito ojo que el loco mató a la cabra y la enterró y la mamá no sabía nada sospechosa la hueá en eso yo quiero ahondar un poco porque la verdad yo obviamente me enteré de la andicia pero también quiero entender el contexto de soy malo soy malo ¿por qué? dije que el loco la había enterrado y te decís quería ahondar soy malo pudo haber dicho profundizar y la hubiera cagado mal claro no tenía más sinónimo por la cabeza oiga pero ya poniéndonos serio con el tema yo quería profundizar como dice Don Fancho además sobre el tema de cómo sucedieron los hechos digamos porque hay muchas noticias que dicen que la niña vivía con una tía que era parte del cename que vivía lejos que vivía hasta con la mamá hay muchas noticias dentro de redes sociales que es muy confusa ya y es que por eso no sé si usted profe tiene información o fue la noticia la ciencia cierta si la niña de verdad fue parte del cename estaba en el cename en este tiempo vivía con una tía no sé también yo como comentarios que dicen que es parte del cename que no sé que chucha que incluso creo anoche anoche en el en el 13 vi que la buena no era tan buena tampoco como decían que la loca es un asesinato no pero que decían que la loca se escapaba lo que pasa es que voy al punto de lo que usted me dice como se llama decían que se filtraron audios de la mamá en que fueron años posteriores perdón que me están hablando el cholo culiao había aprendido a usar el whatsapp ahora ladra por ahí años posteriores la mamá hablaba con gente del cename no sé o cualquier hueá del gobierno entre el gobierno y le decía que ya no podía controlar a la hija que ella se escapaba se iba a fumar marihuana que gritaba le gritaba le contestaba a la mamá que ella no obedecía que se quedaba a dormir afuera etcétera etcétera cosas así entonces ya no era tan buena y de hecho decía que en un nuevo audio si mal no recuerdo me pueden la gente aquí que me escuche me puede botear por nuestras redes sociales youtube instagram twitter facebook y la otra web correo culiano me pueden echar garabato me pueden decir pero creo que escuché que decía que se acostaba le gustaba a la gente mayor y se acostaba con ellos y tuvo dos abortos tú decís como que se quería que se quiso acostar con el padrastro no 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 que buscaba gente por afuera esos eran sus gustos entonces no era tan buena como se decían estaba buscando el peligro tu fanchor mire yo más que nada lo pregunto porque lo personal no ha ahondado mucho en la noticia en sí pero hay hay muchas contradicciones de lo que se dice y también aclarando estos puntos se pueden también aclarar las responsabilidades porque obviamente si es una niña que está en el cename que se escapa y se va donde este tipo que finalmente la mata es responsabilidad del cename en ese sentido en conjunto con otras responsabilidades digamos que se añaden al tema pero si no porque también yo tenía entendido que ella vivía con la tía que iba a buscar una pensión que el papá le mandaba desde el norte a ella y que ella se había ido precisamente de la casa porque la mamá era pareja de este tipo que se sabía que tenía un prontuario de esa magnitud del asesinato que había cometido claro yo no sé cuáles fueron lo que motivó a este gallo a asesinarla pero ahí yo quiero tomar un punto estoy totalmente en desacuerdo con lo que puede decir Fanshop da lo mismo si a la galla le gustaba o no le gustaban a los gallos mayores si era buena o era mala eso no es ningún motivo para que la puedan asesinar ni que se ande buscándose la asesinar yo creo que ese no es el punto tampoco y el punto es fundamentalmente primero que hacía este desgraciado fuera de la cárcel cuando no correspondía ¿por qué ese afán de muchos sectores de la izquierda en tratar a los delincuentes y a los presos como si fueran blancas palomas y gente que no le ha hecho nada a nadie ¿por qué ese afán de tener a la gente en libertad de dejarlos libres? porque ya es como una cuestión endémica una cuestión que no que no aguanta mayor análisis o sea está demostrado que algunos presos sí que la cárcel se transforma en la escuela del delito todo lo que quieran pero también se ha demostrado que un delincuente que está tras la reja no delinque y eso también está demostrado obvio entonces obvio y aquí es donde se acerca el tema también de la pena de muerte ahora todo el mundo está diciendo pena de muerte necesitamos pena de muerte ¿ustedes están de acuerdo con eso? ¿Nacho? no, no lo que yo quería aportar era que en realidad no quería poner a a Ámbar en realidad no hay muerto malo como que fuera mala sino en realidad son los hechos que se están exponiendo en las noticias ¿cachai? y es lo que ha salido a flote no es que yo pueda ponerla como entre de víctima a victimaria pero es lo que está ¿cachai? claro no se puede justificar un asesinato hay muchas weas como que quedan como de interrogante por ejemplo ¿por qué la mamá se va a juntar con un weón que es un ex convicto ¿cachai? ni aunque el weón diga que está si fuera mujer ni aunque el weón diga que está rehabilitado yo no me junto con ese culiao ni cagando ¿cachai? después del preguntario que tiene weón ni cagando ¿cómo te voy a juntar con ese culiao y yo como papá también me pongo en el hogar de papá si yo sé que mi mi expareja está junta con un ex convicto ¿cómo chucha no hacía algo? claro no podía estar metida en la vida de tu expareja pero por lo menos averigua un poquito no sé tu hija deberá contarte algo ¿cachai? no sé este loco como que me mira feo por lo que salía en la noticia alguna wea entonces hay muchas weas que son como en realidad te dejan como hay un espacio un box como se dice un hoyo que no no se puede rellenar porque no hay 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 como una incongruencia weón soy malo soy malo como que hay un hoyo que no se puede rellenar weón soy malo weón ve después me huevean a mí porque yo digo una parada a ver mira voy a aclararle a la gente en este programa yo estaba diciendo la wea en serio el primero que se rió con esta wea fue station y lo vi weón yo me reí porque ustedes a mí me hicieron alusión el segundo fue el profe y de ahí el profe me dijo ah soy malo weón y ahí recién yo caí y dije profundizar debo reconocer que gracias a la risa de station yo también caí caí el hoyo son malos oye si ambas en el fondo no eran tan malas no concho segundo strike de verdad segundo strike ya segundo strike oh y vos weón que te reí oigan no ya pasando de nuevo o sea volviendo al tema yo les había preguntado a ustedes si estaban de acuerdo con el con que volvieron la pena de muerte yo si si pero no bajo estas leyes no bajo estas leyes culiadas que hay hoy en día weón no no considero que sea valida la pena la pena de muerte bajo la jurisdicción que hay hoy en día la puerta giratoria la corrupción toda esa wea no vale la pena weón caerían weón como paloma solamente para callar político weón y yo creo que habría más truchería más corrupción todavía si se puede dar lo que dice fancha efectivamente ahora el gran problema es que nos guste o no nos guste chile está atado de manos por tratados internacionales como el pacto de san jose costa rica pacto del año 1969 que dice que cualquier país que firme que el pacto de los derechos humanos cualquier país que firme este tratado deberá tender a eliminar la pena de muerte y en caso de que la elimine no podrá volver a colocarla en chile la pena de muerte se elimina en el año 2001 chile firma este pacto en el año 1969 pero recién en el año 2001 en chile se queda abolida la pena de muerte por lo tanto por este pacto de san jose no podemos volver a la pena de muerte profe una consulta no respetó ese pacto a ver Pinochet no violó ese pacto dio beca que es distinto la gente fue a capacitarse a Suecia a Finlandia a la República Democrática Alemana que es mucho mejor profe voy a dar una consulta dentro de los datos históricos cuáles fueron los últimos como se llama condena a muerte que hubieron en Chile la última condena a muerte fueron los bueno el último condenado a muerte fue Cupertino Andaur condenado no ejecutado ojo ¿quién fue Cupertino Andaur? Cupertino Andaur fue el que cometió el asesinato de un cabrón chico de la familia Jones parece que era Zamorano Jones Víctor Zamorano Jones un niño 9 años el loco lo mató y se lo violó como Cupertino Andaur se llevó y fue condenado a muerte porque el loco tenía tercero básico no era instruido ¿cachai? no era letrado claro no era letrado se quiso excusar como el chacal de Nagualtoro la cuestión es que en ese esto fue el año 96 pero en ese momento en Chile existía la facultad de que el presidente de la República podía conmutar la pena de muerte por presidio perpetuo que de presidio perpetuo no tenía mucho eran 20 años de cárcel y recién edito podía optar a beneficio aunque también hay que reconocer que cuando esa ley se hizo la gente no vivía más de 50 o 60 años por lo tanto si tenías más de 20 años y te mamás 20 años de cárcel como mínimo o sea vaya a salir cuando entre comillas estuvierais 40 o 45 años y fuera yo un abuelito digo entre comillas entonces Frey indulta a Cupertino Andaur los últimos asesinados fueron los psicópatas de Viña del Mar donde está Top Collins donde ahí viene el famoso trago el Tom Collins viene de él ¿de verdad? si viene de él efectivamente no es hueveo wow si y el otro es 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 acá están Carlos Alberto Top Collins y Jorge José Sagredo que fueron dos carabineros que en Viña del Mar se dedicaron a matar a varias personas y violarlas también de eso disculpe hubo una serie ¿cierto? en el 13 o una teleserie que se hizo en Canal 13 sí mala la wea mala mala si no si era mala pero pero sí hablaba sobre los psicópatas de Viña del Mar efectivamente que eran muchas parejas que iban a la laguna Sausalito que es como ir a Carcero San Cristóbal en Santiago a hacer triqui triqui y llegaban estos dos carabineros aprovechando de su poder y mataban y violaban a la persona profe le hago otra consulta cuénteme estoy preguntón hoy día es que donde llegó el cholo me puso preguntón el chacal de Nahualtoro usted se acuerda que siempre para esta wea de las fiestas patrias ponían todas estas películas culeras chilenas que nadie veía como la wea del de esas películas que viene me acuerdo el usar de la muerte todas esas películas repetidas el gran chico chamorro los chamorros la wea del volantín ese pendejo que se perdió el volantín no me acuerdo ya el chacal de la guaguita con alitas de ángeles esa wea ese pendejo que la wea mi anita la wea largo viaje se llama la película y es terrible buena bueno la wea es que daban el chacal de Nahualtoro era un clásico esa wea iba fijo después de todas esas weas que nombré se acaban de Nahualtoro ya primero primero así cualquier porque la wea era fijo ganador titular la otra wea estaba en la banca esta wea está titular y de delantero así de fijo mi pregunta es yo que no soy conocedor cinéfilo imagínese y usted que está recomendando las películas y yo creo que usted experto en cinefilosología de cine chacal de Nahualtoro en la película es como un documental casi yo no sé si está actuada o en realidad es como verídica porque hay escenas donde él lo fusilan y toda esa cuestión y le enseñan a lo letrean entre comillas porque le enseñan a escribir que bueno era un guaso culico le recuerdo a la gente que en la película el weón mata a las personas y le pone piedra encima y en su relato dicen que le pone en su relato porque él mismo dicen que le pone piedras para que la gente no se mueva de nuevo entonces de una ignorancia total ah weán que no ha visto el chacal de no contar el señor ignorante las nuevas generaciones no lo han visto los milenas van en callampa ya esos buenos no están acá no están acá chao chao con esos de 35 barrias hablemos de gente normal decente no de más frifera ya entonces no quería preguntarle si esa película era filmada por actores o en realidad era como un documental lo habían partes verídicas esa es mi pregunta es filmada por actores la película del año 69 y está dirigida por Miguel Litín la película el chacal de Nagualtoro los crímenes ocurrieron en 1960 pero que es lo importante impactante de esto porque toda la gente recuerda al chacal de Nagualtoro el chacal de Nagualtoro luego se pidió a la esposa con una como con una os y después se pita a todos los cabros chicos que eran hijastros de él y les pone piedra de verdad encima no mira yo creo que eso es más como el arte propiamente tal como para dejarlo que supuestamente lo que era un bruto y lo que estaba curado el arte es cagarte de frío claro pero él oiga don Pancho me está leyendo mucho la enciclopedia de chiste fome el manual de chiste fome capítulo 24 algo se pega claro la cuestión es que este desgraciado se pitea a los cabros chicos se pitea a la pareja porque la mina no había llegado con plata para que él quería seguir tomando entonces no hay nada mejor que pitárselo el crimen atento mujeres esa espérate profe disculpe atento mujeres esa hueá no puede pasar o sea si el hombre tiene que ser lleguen con la hueá mínimo estamos en el siglo XXI si para que el caballero no se ponga violento hay países subdesarrollados donde las mujeres la apedrean esos son países subdesarrollados aprendan mujeres por la chucha estamos lejos de esa hueá estamos muy lejos muy lejos Dios mío gracias profe sigan ya porque están controversial del chacal de la ecuatora porque toda la gente obviamente dijo este desgraciado hay que puro matarlo hay que pitárselo y toda la cuestión el drama es que él estuvo 32 meses presos en la cárcel de Chillán fue llevado engañado para la cárcel de Chillán en todo caso tuvo 32 meses presos significa que fueron más de 2 años literalmente engañado para Chillán en esos 2 en esos más de 2 años este desgraciado aprendió a leer aprendió a escribir empezó a conocer el evangelio y a Cristo empezó a trabajar a hacer guitarra el loco se había rehabilitado se vestía bien y todo y y se lo pitían igual porque salió la condena y tienen que matarlo porque el loco ya se ha condenado a muerte entonces van y lo fusilan ¿por qué caló tan hondo en la sociedad? porque vieron que este loco se podía rehabilitar o sea tuvieron que esperar casi 3 años para matarlo ¿por qué no lo mataron en el tiro? si le hubiesen matado en el tiro hubiese pasado sin pena ni gloria pero como el loco dio frutos de que podía rehabilitarse y convertirse en una persona de bien cuando el loco ya había aprendido a leer ya se estaba valiendo por sí mismo ya era alguien entre comillas de provecho para la sociedad y digo entre comillas al loco lo matan profe disculpe en ese tiempo los procesos penales duraban mucho tiempo ¿no? si si mucho 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 porque primero se dicta la sentencia después tiene que venir la apelación y así hasta que pueda llegar a la Corte Suprema eso conlleva que al preso tenían que tenerlo en alguna actividad por eso lo rehabilitaron entre comillas y al final el juicio dictaminó que tenían que pitiérselo incluso se le pidió al presidente de la república de la época en ese momento que pudiera otorgar el beneficio en ese momento estaba Alessandri en el gobierno Don Alessandri Don Alessandri estaba en el gobierno y que pudiera otorgar el beneficio de lo mismo que hizo Frey con Cupertino Andor de entregar cadena perpetua y no lo hizo entonces la gente al final como que se emputeció dijo para qué al loco le enseñan a leer le enseñan un trago si no le van a terminar matando igual y eso es lo que hasta el día de hoy a las personas sobre todo más antiguas que se acuerden del Chacal de Nebo al Toro tienen como esa dualidad es decir al loco cometió un crimen horrible pero a la vez también se rehabilitó entonces podría rehabilitarse más gente pero ¿cuál es el punto? ¿ustedes creen que un asesino como el de Ambar se pueda rehabilitar si es que se hace un trabajo parecido con el del Chacal? que ya demostró que no ya estuvo 11 años en cárcel ya salió y volvió a asesinar este loco es Mechita Corta por lo tanto pongo a volver a matar que sacó la bachelet para sacar y este güey tenía como 20 años parecido perpetuo y salió a los 11 años a los 11 años y no sé por qué Chucha calificó porque a lo mejor los güey eran muy mayores para matar le botan las cabritas es que yo me quiero poner en el caso del asesino de Ambar y también hacer alusión con el tema del Chacal porque yo por ejemplo hubiese pasado si este asesino se hubiese rehabilitado entre comillas hubiese aprendido a hablar de mejor forma hubiese aprendido un oficio hubiese aprendido a leer y escribir no sé si sabía leer y escribir ya pero hubiese se hubiese capacitado ya y lo hubiesen rehabilitado entre comillas dentro de la cárcel hubiese cometido el crimen que cometió yo con Ambar hubiese sido un aporte para la sociedad es culpa de la misma sociedad de que no le dio la oportunidad de rehabilitarse dentro de la cárcel es culpa de las personas que lo liberaron mira si si lo vemos así muy personalmente yo creo que una persona que sufre de ese tipo de arrebatos de iras independiente que tenga o no tenga cultura que sea rico que sea pobre va a volver a asesinar o sea es una persona que ya tiene un desequilibrio mental esa persona no debería haber salido en libertad debería haber estado en una clínica psiquiátrica porque si no puede controlar su ira de la forma en que o sea si fue capaz de matar a su expareja y un cabrero chico y ahora va y mata a una niña de 16 años porque todavía es cara chica a los 16 años que más queda por eso ahí nos vamos por ejemplo al tema del chacal que hubiese pasado si en vez de matarlo lo dejan libre hubiese cometido un crimen muy parecido al que hizo capaz porque supuestamente es que él cometió el crimen porque estaba curado dijo y porque se se convirtió en una bestia y él no sabía las cosas pero ahora que las sabía él dice que no las volvería a hacer pero es que por ejemplo todos hemos estado curados en alguna vez y todos tenemos parte de ignorancia y parte de cultura pero yo que sepa no han habido tantos arrebatos de asesinatos por estar curado y que esa sea la justificación entre comillas es un problema mental es un problema mental que a lo mejor el copete te puede exacerbar los sentidos y volverte más violento y llevar a cometer un asesinato han habido muchos casos en los cuales no sé dos parejas de amigos están discutiendo y terminan agarrándose a balazo a cuchillazo pero es porque los locos son violentos con anticipación o sea no es que los locos de repente de la nada de hecho existe mucha violencia intrafamiliar por el tema del copete mucha pero bueno favorablemente no se ha llegado al asesinato que nosotros sepamos no se han llegado a ver estos casos así demasiado entonces oiga profe y yo le tengo una pregunta sobre el chacal esto fue uno de los primeros casos de penas de muerte digamos en Chile dentro de la era buena por decirlo así de que se tiene registro no no la pena de muerte fue instaurada en 1875 y el primer condenado a muerte fue condenado me parece que en 1890 me parece profe disculpe una acotación si tu primero dale dale el dato ya el aquí tengo los datos 58 casos de fusilados por pena de muerte en Chile el primero fue por un robo con homicidio y el 3 de febrero de 1890 enfrentó al pelotón o sea 58 personas han sido condenadas a muerte o fueron condenadas a muerte y que fueron efectivamente ejecutadas porque hubieron algunas que no que no murieron como el caso de Cupertino Andaur o como el caso del colombiano se acuerdan de ese del año 2000 que estaba también en ese momento estaba el gobierno de Lagos y había un colombiano que había matado a una niñita también y que el locor fue condenado a muerte pero justo ese año 2001 se firma se firma el pacto o sea se deroga la pena de muerte en Chile y se cambia por pena por cadena perpetua efectiva que supuestamente tú tienes que pasar mínimo 40 años para poder optar a beneficio que esa fue como la compensación que se dio para no matar a la persona y que este colombiano fue la primera persona que que fue favorecida por esta cuestión si creo recordar ese caso creo que hubo un indulto también ahí profe estaremos pasando un poquito por un efecto de pandemia de la cuarentena del resguardo de no salir la gente está colapsando no creo porque estos casos se repiten constantemente el último así caso tan grave que yo recuerdo fue el 2018 en febrero donde donde un loco en alerce mató a una niñita a su hija de un año seis meses se acuerdan que el loco la había violado a la cabrita y y la había quebrado entera por dentro ese fue un caso horrible no me refiero a los tantos casos de asesinatos sino también en general casos violentos como golpiza maltrato asesinato etcétera se han creo que incrementando por este tema de la pandemia y el encierro me parece que estadísticamente se han aumentado sea una coincidencia porque creo que última la última noticia que escuché hoy día creo que también hubo un asesinato no me acuerdo dónde pero si hubo un asesinato de alguien no hay la verdad no sé si hubo un asesinato pero si estadísticamente han aumentado los casos de violencia por lo menos de llamadas de mujeres y de hombres también por tema de violencia intrafamiliar claro el caso del confinamiento exacerba los nervios de cualquiera creo yo no quiero ser tan salfate para mi pero lo voy a hacer porque porque si no podrá ser podrá ser se podrá ratificar así un poquito esta weá de de ¿no facha? si como que se me va la idea y después vuelve ¿cachai? como que se me va y vuelve le da como una chiripiulsa si es que hace mucho tiempo aquí en el facebook de la capital de los simes yo subí un video que se llama el universo 25 y no me acuerdo como se llama no me acuerdo si estaba con ese nombre o no que era un experimento que hablaba sobre la densidad de una población el de la rata era sobre si usted lo vio profe interesante ¿no? bueno 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 no estaríamos convirtiendo en eso usted sabe lo que pasó el último ¿no? que nos comíamos entre uno y otro las ratas se comían entre uno y otro a pesar de tener abundancia de comida de todo la sociedad entre comillas es perfecta llegó a un límite y se empezó a asintegrar pero no sé cuál será ese límite acá no sé si tendrá que ver con el encierro si se podrá relacionar hay un punto de estrés en todo caso que el encierro atrae también hay un límite de sobrepoblación porque estamos en ese colapso de muchos inmigrantes y hay un límite que rompe el deseo algo nuevo que va a salir ya cabrón vamos a una pausita vamos si vamos a una pausita después a la vuelta las recomendaciones del profe del station de Don Fancho con desafío con desafío ya y vamos a volver con desafío y también vamos a publicar de nuevo ese video en facebook el video que habla Fancho para que la gente lo tenga presente que nadie lo pescó y era muy interesante ignorante c***o c***o Don Fancho les aviso que no va a estar en el próximo video así que no se culpa fue culpa cholo vamos a una pausa muchachos y ya regresamos ya que me van a echar y voy a echarle todas las chuchas en este programa ya chau la capital de los simios nos encontramos una vez más en la central de noticias y hueveo denominada la capital de los simios ayuboki Don Station donde nos pueden encontrar nos pueden encontrar en spotify youtube también tenemos nuestra página de facebook ya instagram que también estamos trabajando en algunas cosas interesantes y los días lunes nos pueden encontrar en la radio online .feme.cl en estreno a las 22 horas y también en repetición del programa los días domingo a las 22 horas también por .feme.cl excelente don fanchop ¿quién nos trae para esta semana? Winnie the Pooh te viste y te quiere Winnie the Pooh se le cayó el carnet es como tú Winnie the Pooh te acompaña te acompaña Winnie the Pooh es como tú si me acuerdo Winnie the Pooh excelente ¿usted se acuerda de Winnie the Pooh profe? si el osito mielero don station si por supuesto con su amigo tigger mira para ponerlo en contexto yo les traigo si una película en específico de Winnie the Pooh pero ¿por qué les traigo esto? porque a mi no soy fanático de Winnie the Pooh pero si me encanta mucho la animación de él porque si es muy es muy bacán es como de cómics a los finales y es muy familiar y siempre trae esos mensajes tan lindos ¿usted vio la película light action? ¿cuál? ¿cuál de todas? la con Ewan McGregor a eso voy me spoileó don station como cagarte una sección gracias station y después queréis que no eches garabato weón por eso yo quería tarjeta amarilla durante station tarjeta amarilla primer strike doble strike weón a ustedes le tiro ya me voy me voy de la sección ven aquí a saltarte a la banca conmigo weón sigan ustedes no 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 pero expláyese no falchó expláyese hay mucha gente que no sabe de lo que estamos hablando ahora 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 ve yo les dije que tengamos reuniones de paz tengamos reuniones de paz me hacen tanto reír bueno ustedes ¿cachan quién es Winnie the Poop? un osito de peluche que se juntaba con su amigo Tiger 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 el búho Julián el conejo Igor el ah el no el oso el el burro el burro Igor Igor Piglet Piglet era el chancho verdad Igor todos sus amigos que era triste ¿cómo? que el burro era triste que andaba siempre depresivo ¿sivo? tenía la cara de Nelson Acosta perdón es que él no se va a acordar nunca de eso la opinión de Petida en este programa no necesariamente son bueno el origen de este de este peluche o de este personaje nació por A.A. Mile ¿cachai? Mile 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 Podríamos decirle así no sé cómo se pronuncia que este buen nombró a ese personaje Winnie and Boo por su hijo Christopher Robin Mile quien a su vez nombró a este juguete por una oso negra canadínse que conoció en el zoológico del hombre llamada Winnie todo tiene su historia en esta hueá ahora ¿venían de Winniepeg? claro de Winniepeg ahora a lo que hubo con esta introducción era la película justamente que que nombró Stage que en realidad Winnie and Boo ha tenido muchas películas animadas y son todas muy lindas yo he visto no me destaco como un fanático pero si he visto su mayoría por el tema de animación y su contexto argumental y al final si es panillo y yo me considero un niño un cabro grande o sea un niño grande viejo pero el niño de que llevo adentro no como que viejo un viejo un viejo chico viejo chico un viejo chico pero es que ese niño que llevo adentro no lo he perdido y me encantan este tipo de animaciones ojo que no tienen musicales que eso es lo que me encanta maldito disney cagaste la animación tienen esa hueá de musicales hueón que chucha le meten musicales hueón Dios mío viejo si bate el marino hueón una excelente película le metieron musical cagola hueón con por qué le meten música la hueá no tienen que cantar hueón ah Moana excelente película con la roca hueón le ponían musical cagola hueón aclaremos hueón la primera película de Winnie Bo de 1966 hace harto tiempo y aún conserva su contexto de dibujo hueón que es lo que más encanta hueón a pesar del avance tecnológico hueón podemos destacar hueón que si se mantiene su formato de dibujo y eso es lo que encanta la película que yo quería rescatar era de Christopher Robbins película de 2018 se llama así y es con este cabro ¿cómo se llama? este este joven Iwan 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 McGregor que hizo de el trabajó en Star Wars ¿qué personaje hizo? ¿ah? Iwan Iwan Cannabis bien no se vale repetir profe no se vale copiar el desfase bueno no se vale copiar bueno en esta película encarna a Christopher Robin y por qué yo quiero recomendar esta película para la familia en realidad porque más que más que en realidad el contexto de la película nos lleva un poquito a recordar lo poco lo mucho que olvidamos de ser niños o lo mucho que olvidamos de ese sentimiento cuando éramos niños con este el tema de la tecnología y la sociedad cuando nos nos emergemos en eso en realidad nos sumergimos ¿cachai? el tema del trabajo de la sociedad de comprar de ser persona no se de ser adulto en realidad pagar cuentas y nos olvidamos y nos olvidamos de lo sencillo de la vida de lo que un poquito jugar con los juguetes a la pelota más allá de lo tecnológico un poquito salir al al patio jugar con tu tu mascota con tu hijo ¿cachai? más que nada eso yo creo que eso yo rescato de esta película tal vez todos muchos nunca hay una opinión que sea una en sí misma ¿cachai? todos tienen una opinión diferente por algo todos somos personas diferentes pero yo rescato eso por lo menos de esta película que nos evoca eso más el contexto podrían ver la película es muy linda super linda los efectos especiales que romántico Don Fancho porque me gustó mucho esta película no había mucho me gustó mucho la visión que vieron de Winnie the Pooh imagínate una película animada viéndola de esta forma con personas reales y Winnie the Pooh animado de otra forma ojo que al final se muestran y sí estoy spoileando pero no es tan malo al final se muestran los juguetes con los cuales jugaba Christopher Robin The Real The Real Winnie the Pooh The Real Igor The Real Ubú y que todo es muy lindo creo que en otras películas se ha mostrado y vale la pena mostrarlo si tienen hijos véanla enseñen los valores de la vida si son más grandes véanla enseñense ustedes mismos que hay algo más preciado que el dinero la calidad de vida vale un poco más divertirse vale más compartir con la familia vale mucho más que trabajar y al final trabajáis tanto y no disfrutáis nada eso te enseña esta película eso es viejo listo vamos eso 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 veanla fue la profunda bien bien que lindo gracias muy bien que chulo me busco eso Dawn Station mi turno les traigo a paz y amor oye la semana pasada habíamos hablado del tema de la liberación de la Playstation 4 en el firmware 6.72 ya hacia abajo obviamente a estas alturas mucha gente ya no tiene ese tipo de consola hay poquitos que tienen la consola digamos con ese firmware tirada por ahí que no la han actualizado y muchos no la pueden desbloquear ya pero yo les traigo acá un datito de algunas consolas o manual que se han lanzado al mercado que pueden traer ese firmware si bien no están muchos disponibles en línea para comprar si estoy casi seguro que lo tienen en las tiendas físicas entonces cuando ya pase todo el tema en la pandemia y pueden abrir las tiendas pueden correr a comprar este tipo de consola y buscarla para tenerla como segunda opción de una consola desbloqueada y jugar muchos jueguitos de forma completamente gratis ¿les parece? tenemos por ejemplo el bundle o la caja que venía con la consola de Playstation Pro que venía con el Call of Duty Modern Warfare esa viene con un firmware del 6.20 que obviamente se puede subir a 6.72 y se puede liberar también tenemos la consola de Call of Duty Black OPS el bundle que venía con ese juego que viene con un firmware de aproximadamente el 5.55 por otro lado también tenemos otra consola que es la Playstation 4 Pro edición Spiderman que también viene con un firmware del 5.50 otra consola que viene con el Death Stranding que bueno esa es un poquito más escase de colección pero esa viene específicamente con el firmware 6.72 que la puede liberar de manera inmediata hay otras también que venía por ejemplo con el FIFA 20 ya todas estoy hablando del bundle de la caja tienen que fijarse en la caja específicamente que venga con ese juego o que sean de la temática del juego que yo le estoy diciendo porque vienen con ese firmware de fábrica si vienen con un firmware más alto arriba de 6.72 no les sirve tenemos como les dije la consola de FIFA 20 que viene con un firmware informado de 5.55 la consola Day of Play que es una consola slim de color azul que viene con los logos de Play Station esa viene con un firmware también de 5.55 aproximadamente ¿qué 5.55? el firmware que trae la consola mire la consola se va actualizando a medida que va pasando el tiempo Sony va teniendo actualizaciones y esas actualizaciones van por números empezó desde la 1.75 por ejemplo después se les ha dado la 2, la 3, la 4, la 5 y así ¿ya? ¿ya? la gente obviamente fue actualizando su consola para poder jugar los juegos nuevos para poder jugar el IDE y a medida que fue actualizando se fue encerrando en el firmware obviamente que tiene la gente no puede bajar su consola a un firmware inferior al que tiene ¿ya? no existe un método para eso bueno existe pero es muy muy complicado y la verdad es que es casi imposible hacerlo digamos que para la gente que no sabe es como actualizar su celular porque ya no no sirve para las aplicaciones que están hoy en día inclusive Whatsapp que es una web universal pero se va actualizando constantemente para los equipos que son más modernos ¿eso es o no? exactamente si vos claro con el firmware yo me exacto me refiero a la actualización ¿ya? entonces todas estas consolas que yo le he nombrado traen firmware o traen actualizaciones inferiores a las que hay actualmente publicadas por Sony ¿ya? entonces pero a lo que te está referiendo en este momento es para la gente que quiera comprar si para la gente que quiera comprar eso una play que quiera por ejemplo no le interese jugar en línea y se quiere comprar una play nueva para desbloquearla y para jugar copias de seguridad entre comillas o la gente que ya tiene una consola actualizada que juega en línea y se quiere comprar una segunda para lo mejor jugar muchos juegos o copias de seguridad sin gastar tanta platita estos son los datos ¿ya? entonces tienen que buscar todo ese tipo de consolas que nombré antes hay otras consolas que son un poquito más difíciles de encontrar que son ediciones también limitadas por ejemplo la edición limitada de la consola God of War de Playstation 4 Pro aún sigue en el mercado pero es un poquito más difícil de encontrar y un poquito más cara pero también esa viene con un firmware de 4.73 que se puede subir ya sea a 5.05 que es una actualización que se puede igualmente desbloquear o 6.72 que es la más actual y puede jugar juegos obviamente mucho más actual ¿ya? y así pues hay muchos como les digo bundles esperen que se abren las tiendas porque por internet hay muy poco stock la verdad que las consolas están bastante escasas en esta pandemia se ha vendido mucho videojuego he notado se han encarecido también las consolas así que el que no necesite venderla que la cuide porque están los precios por las nubes y nada pues escúchenos vamos a dejar un latito también para que puedan ver cuáles son los tipos de consolas y tengan ahí en claro cuál es la que pueden encontrar con firmware más bajo para que la puedan desbloquear después que puedan comprarla físicamente digamos y eso está hecho excelente está hecho dígame le tengo un desafío dígame no sé si un desafío pero una pregunta para el próximo programa ¿ya? ¿PES o FIFA? para el próximo programa próximo programa cortito sí después da su recomendación del juego de la de la semana pero ese es mi mi desafío ya pues lo tomo le respondo la próxima semana excelente don profe yo primero quiero quiero comentar que estoy viendo Malcolm como les dije voy a la segunda temporada capítulo 17 y me estoy recagando la risa me he dado cuenta que lo mejor que tiene Malcolm es el inicio cuando muestran unos pequeños gags son espectaculares esos gags y la serie en la segunda temporada se está poniendo demasiado buena está con una profundidad bastante potente así que totalmente recomendable yo la verdad profe vi completa la serie y no encontré capítulo malo bueno hay capítulos un poquito más flojos y obviamente capítulos mejores pero no encontré capítulo malo con Walter White con Walter White claro pero en verdad está demasiado buena Malcolm la temporada 1 tiene algunos capítulos más lentos pero la temporada 2 hasta el momento pero impecable espero que se vaya poniendo mejor a medida que pasa la semana ya les traigo de recomendación hoy día una película chilena chilena una película que a muchos no les gustó ¿puedo adivinar profe? profe disculpe ¿puedo adivinar? yo creo que sé el hombre desde la tierra el hombre de la tierra no no con la versión gringa de bien frontier con Pancho Reyes ¿quién es la otra? la Tamara Costa que siempre se acuesta en todas las películas claro sí no yo les traigo una película del año 2006 que va a ser la ópera prima de Pablo Larraín una película que mucha gente no le gustó hay gente no no es terrorismo es una película que en mi caso la encontré excelente y que en ese momento no mucha gente no la encontró tan buena pero yo la verdad sí considero que es una de las mejores películas que se ha hecho en el cine chileno la película se llama Fuga porque la jauría es una serie no es una película sí por eso no te dije nada tonto y estúpido profe basinga basinga no Fuga película del año 2006 protagonizada por Benjamín Vicuña que yo creo que sería como el único pequeño problema profe disculpe usted me habla de Rhapsody Macabra sí 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 tan 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 mira Benjamín Vicuña es el protagonista pero yo creo que lo colocaron ahí por ser el niño lindo la mejor escena la mejor escena en el puerto del paraíso con el argentino y vos de qué país soy y de Argentina y qué así juegando no hay spoilers sí sí cuánto se está tomando la leche no importa tienen que verla si buenísimo no se pierde nada sí el protagonista Benjamín Vicuña que yo creo que lo colocaron ahí por ser el niño bonito entrega más carisma que el manguera pero profe usted cree que es más actor en ese momento en ese momento 2006 yo creo que sí me sorprendió el 2011 en prófugos que va a ser la siguiente recomendación que vamos a realizar la serie de HBO que ajá que braza pero eso ya va para la próxima semana pero acá en esta no actúa tan bien pero sí quien se roba la película es Alfredo Castro y era que no luego se manda un papelazo y el argentino también que está en la en la película es impecable vemos a nuestra ministra de cultura bueno a la que fue nuestra ministra de cultura pegándose unos saques ahí arriba de un piano en una cosa maravillosa que lindo no rutia que lindo la película trata de lo siguiente un cabro chico de la aristocracia ve como se pitean a la hermana se la violan y se la y la vuelven a matar la la cuestión es que el loco queda romado y la sangre que queda en el piano queda formando queda justo en una nota y él a través de esas notas compone una sinfonía él se convierte como en un niño prodigio ya como a los 20 25 años el loco ya es director de orquesta o sea el loco es capísimo y cuando empiezan tiene el estreno de su obra que se llama la sinfonía macabra la pianista muere y esto no es spoiler porque él inicia la película ¿cómo se llama este cabro chico? el que no sabe tocar ni un instrumento ni hijo de músico y el que sale a buscar como el papá o la mamá no me acuerdo y al final el camino de él es como la música y llega a tocar como un concierto llega a dirigir un concierto no me acuerdo como se llama la película si es el que actuó en cadena de favores no sé actúa con Robin Williams station usted se acuerda si no la verdad no me acuerdo una película muy idiota es muy idiota la película pero es como que al final se logra unir el cabro no sabe tocar música pero hijo de músicos es un rockero y una buena que toca música clásica un violín parece y el weá de la noche a la mañana sale como a conocer quiere buscar al papá parece al papá sí y en su travesía papá papá por siempre como papá por siempre no el loco va conociendo distintos personajitos y claro llega al final a tocar la única forma de que reunir el papá con la mamá es que el toque delante así como de una filarmónica y el cabro chico empieza a tocar y se sabía todos los movimientos solamente con el oído del guán sabía las notas así de brígido del al cabro sí ¿te acuerda usted o no profe? ¿la encontró en Wikipedia? no porque no tengo idea de cómo se llama la película pero y eso es que afecta a fuga que era era casi lo mismo música sí sí bueno la cosa es que en esta como se muere la pianista nuestro protagonista se vuelve loco y aquí es donde empieza a pasar empieza a pasar toda la trama de la película donde partes que van al se encuentran en el presente otras partes que van al pasado y un compositor argentino trata como de reescribir la obra de Montalbán que era el personaje de Benjamín Micuña y te va mientras haces ese recorrido te empiezan a mostrar todo lo que pasó Montalbán desde que se volvió loco porque murió la persona hasta hasta el desenlace de la película en el puerto del paraíso yo creo que la película está demasiado bien escrita tiene tiene mucha fuerza sobre todo en Alfredo Castro como como protagonista es como coprotagonista es brutal el papel que hace fue ganadora del festival de de Cartagena de Indias como mejor cualquier hueá con Cartagena nadie le importa fue nominada al festival de Montreal fue ganadora del festival de Málaga como la mejor película latinoamericana de Málaga fue también ganadora del festival del festival de Málaga bien no me voy a juntar más con vos sí que sí bueno la película dura 111 minutos casi 2 horas calificada para mayores de 16 años porque contiene algunas escenas un poco tétricas y de verdad de verdad yo las considero que es totalmente valiosa para para poder verla en IMBD tiene una calificación de 6,3 sobre 10 pero como digo hay mucha gente que que no le gustó mucho por el hecho de que fuera Benjamín Vicuña pero si obviamos un poquito eso porque no es que actúe tan mal pero como que no está a la altura de Alfredo Castro por lo menos si Alfredo Castro hubiese sido el actor protagonista le aseguro que esta película llega al Oscar y lo más probable es que la gane porque de verdad el guión es demasiado bueno y la dirección de Pablo Larraín a pesar de ser su primera película está muy bien hecha la edición también y el montaje en postproducción está muy bien hecha es buena película si la continuidad está bien hecha a mí me encantó la verdad me sorprendió mucho así que les dejo la recomendación para que para que puedan revisar Fuga del año lo bueno que rescatan lugares de Santiago bueno obviamente está muy trillado al paradiso de Santiago pero si son lugares visibles que no son tan rescatados por nuestras películas como parte del cerro cerro Santa Lucía hay un edificio cerca de ahí que tiene como un penthouse que está cerca del cerro Santa Lucía que no nadie ha cachado como se ve tiene esa vista cachai y tiene un pedazo de vista y la otra son vistas de Valparaíso bueno tienen que verla para verla o sea tienen que verla para ver el sanatorio cuando llegan al sanatorio el peral que es una cuestión maravillosa cuando hacen un casting te acordáis cuando hacen el casting actúan verdaderos internos del sanatorio el peral son los que actúan ahí no son actores entonces la gente que está ahí haciendo el casting es gente que de verdad está loca sale tan mágica esas escenas son tan mágicas que de verdad tú querés decir como oh buena la guá buena buena véanla totalmente recomendable oiga profe antes que terminemos yo ya me apoderé un poquito de la sección de Station puedo apoderarme un poquito de la sección de usted cuente una recomendación para si es que usted puede dar un pequeño resumen de la próxima semana se acuerda antes de de grabar esta weá la post post antes post pauta no post pauta como se llama antes la pauta pre pauta pre pre si el alcohol me tiene a weón y el cholo y el amor ya la pre pauta pre pauta ya antes de lo que conversamos la pre pauta usted se acuerda que conversamos de los de los roles de Jim Carrey se acuerda que Station dijo que había actuado en Sonic si creo que tiró como pequeño spoiler que hizo Jim Carrey de Joker si un deep fake si cuando cambia la cara si es un deep fake que cambia los rostros y yo dije hoy pero actuó bien en el aceptijo en bang on forever si no es así que alguien de los alguien que nos escuche nos diga lo contrario bueno una de las pocas películas serias que ha hecho Jim Carrey Jim Carrey es crímenes oscuros usted la ha visto profe dark crime en inglés bueno la invito a que la vea y el próximo bloque de la próxima semana cuando hagamos capital de los simios nos diga que le pareció se atreve o no ya le gusta la idea si me gusta la idea vamos a hacer un tiempo entre entre todas las cosas que tengo que hacer si yo mucho recuerdo que en ese tiempo que salió esta película que es del 2016 Jim Carrey creo que lo acusaron como que estaba loco y salía con esa barba protuberante que dijeron que estaba como dopado y no se que cosa y justo se había rapado claro que en esa época estaba haciendo la como se llama esta de los hay muchas polémicas si pero estaba haciendo una película que era de unos cabros chicos que tenían como mala suerte como es que ahora si hizo esta una serie que eran tres cabros chicos ah una serie de evento inesperado esa una serie de evento inesperado si por eso estaba pelado y con esa barba si po pero se apeló mucho a que el buen estaba tomando estupefacientes si me parece que si que todo el mundo decía que estaba loco porque hablaba mucho ya le vamos a echar una mirada a la película porque después de esta película se hizo un salto muy grande hasta lo que hace sonics después no hizo más películas ya he hecho una mirada pelado si porque me parece me parece que lo tenían cortado por unos dichos que se había mandado por una frase lo vetaron lo vetaron si por eso veala y que parece que ahora como que recupero la cordura veala y no hace su comentario leve pero ya 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 si esperemos que este programa fluya pues eh de ponernos desafíos para que nos veamos todas las weas que nos nos recomendamos ya pues entonces yo a usted le coloco inmediatamente un desafío ¿cuál? el poto tuyo tráigame ya super uno tres tres ya lo vamos lo vamos a cortar lo vamos a cortar que sea verdad ya tres ganó tres ganó su su pequeña también apreciación sobre cómo he encontrado los primeros capítulos de Red Zero del anime que se está la segunda temporada va en el capítulo 5 segunda temporada segunda temporada capítulo 5 buena profe buena ya me gustó a usted mira hasta el momento yo digo que estás haciendo la raja pero quiero su opinión me gustaste me gustaste ya me gustó me gustó todo usted sabe anime FLV vale vale ya pues tenemos que despedirnos muchachos pero también tenemos que saludar obviamente a nuestro a nuestro fiel amigo y hospizador por supuesto que es Rolandino y PTV la nueva forma de ver televisión más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo incluidos todos los canales premium de cine deportes adultos y más contenido veo de más 11.000 películas y 800 series servicio multiplataforma para Smart TV TV Box Apple iPhone Smartphone Tablet PC Xbox y PS4 soliciten su demostración de 3 horas y se mencionan la capital de los simios tendrán un descuento al contratar el servicio para más información visiten no visiten sino que directamente a WhatsApp de Rolandino más 569 78 690812 repito más 569 78 690812 Rolandino y PTV la nueva forma de ver televisión excelente recuerde un suculento descuento obtendrás excelente y nos estamos despidiendo pues chiquillo palabrita si yo si puede bueno este hecho siga no nada cortito agradecido de todos los que nos escuchan del apoyo recuerden que estamos en Spotify YouTube Facebook también Instagram y recuerden días lunes a las 10 de la noche el programa estreno por .fm.cl y la repetición los días domingos también a las 10 de la noche por la misma radio online .fm.cl eso ¿tú fachó? si yo saludo a todos los que nos escuchan no voy a dar nombres como les digo siempre vamos a tratar de mejorar este programa y spoiler de la próxima semana quiero tratar de un poquito expandir esta sección de anime que tengo con un poquito de cómics de las weas que leo oh bueno entonces claro de las weas que yo estoy leyendo de la de la apreciación que yo tengo mi opinión darle un poquito a esa visión que yo tengo de lo que leo y a los que no los que quieren leer cómics y están en este mundillo y quieren adentrarse saber por dónde leer qué escoger saber qué comprar de dónde empezar de dónde empiezo eso eso viejo buen punto sí porque uno de repente ve cuestiones vota y dice uy valdrá la pena comprarme este estará en la mitad de la historia por eso buena de dónde empiezo eso buenísimo eso viejo ya muchachos esto ha sido la capital de los simios capítulo 24 nos vemos la próxima semana adiós la capital de los simios de los simios de los simios